hola a todos bienvenidos a mi canal soy Antonera de Noctamula de los libros y el día de hoy les traigo un book tag o tag creo que así se llama es el primero que realizo en el canal y la verdad es que me parece bastante entretenido de hacer por eso quise traerlo yo escogí el book tag de creador de contenidos que viene al canal de la pecera de raquel que también es una persona que se dedica a reseñar libros acá en youtube pero creo que la idea original es de unas chicas que tienen un canal que se llama directos de literatura espero que disfruten este vídeo que la verdad es una iniciativa que me parece bastante entretenida porque también es una oportunidad también de ustedes para conocerme un poco más así que eso los invito a ver el vídeo comencemos primera pregunta antes de tener tu canal habías creado contenido en otras redes sociales si antes tenía un blog de hecho el canal es una extensión de ese blog que comencé hace unos años atrás y que desgraciadamente hoy en día está un poco abandonado pero que me gustaría más adelante retomarlo y ese blog yo le tenía redes sociales también como instagram facebook y twitter y de las cuales el que menos utilizo es twitter porque considero en mi opinión personal que es una red poco amigable con el usuario encuentro que es un ambiente muy violento agresivo muy tóxico en mi opinión y es un tipo de ambiente del cual yo prefiero alejarme no me gusta estar en ese tipo de lugares así que esa es una red social que utilizo muy poco pregunta número 2 porque escogiste este alias para tu canal como mencioné anteriormente este canal es una extensión de un blog que yo creé en el año 2015 que era cuando yo estaba estudiando otra carrera que era diseño y ahí teníamos que presentar muchos proyectos y de a la mayoría de los ramos y no recuerdo si fue para el ramo de marketing publicidad que no recuerdo cómo se llamaba en este momento y al profesor le gustaban mis ideas y le gustaba como yo escribía entonces una vez me dijo te escribes muy bien tienes una buena ortografía una buena redacción podría sacar un buen partido de esa herramienta que tú tienes y comenzamos a hablar y después se enteró que yo había estudiado historia entonces me dijo perfecto tienes una herramienta excelente que es hablar de historia entonces podría sacar bastante partido de ello y por ejemplo crear un blog y hablar acerca de temas de historia que a lo mejor no se suelen abordar mucho en un blog o en youtube y así fue como se comenzó a gestar este proyecto y decidí llamarlo no está en bula de los libros porque uno me encanta leer principalmente de noche uno porque es la hora donde tengo más tiempo y dos es además la hora en que en la cual la ciudad está más silenciosa y yo amo el silencio entonces quienes quizás lean de noche me van a entender que muchas veces uno puede estar leyendo un libro el cual estás demasiado entretenido sumergido en él y te pueden dar incluso hasta las cuatro o cinco de la mañana que muchas veces me ha pasado y por eso lo puse en octámbula y creé diseñé también el logo que era que es un búho que de hecho es la mascota del canal de hecho tengo un pequeño peluche que hice de este búho porque escogí ese animal ya que uno me gusta la mitología griega y en la mitología griega atenea se suele asociar con el búho que además simboliza inteligencia sabiduría y conocimiento entonces es todo un conjunto muy coherente en mi parecer y así es como se gestó la idea de este proyecto y de este logo y nombre finalmente que no estamos la de los libros y de los libros lo puse solamente como una especie de apellido distintivo en caso de que apareciera más adelante otro canal o otro blog que también tuviera el nombre que muchas veces se suelen repetir y eso básicamente pregunta número 3 con qué grabas editas tienes en tu lista de deseos alguna herramienta nueva bueno yo utilizo una canon de 5 si no me equivoco acá abajo les voy a dejar las especificaciones que es una cámara refleja y para el audio utilizo un micrófono lavalier que es de la marca robert y es la versión que puedes conectar a un teléfono celular yo escogí este micrófono en particular porque era más económico de que el otro incluía tener una grabadora y yo no tenía claro en ese entonces si realmente me quería dedicar a grabar vídeos para youtube así que escogí esa opción que resultó bastante eficiente y también tengo un mini trípode y eso sería básicamente las cosas que por ahora utilizo para grabar y edito en adobe premiere que yo sé que es una herramienta de pago pero como les mencioné anteriormente yo estudié diseño entonces aprendí a editar vídeos en adobe premiere también photoshop after effort esas aplicaciones relacionadas con adobe entonces se entiende que yo utilice esas aplicaciones porque ya las conozco y sé que hay herramientas que son gratuitas para editar sin embargo significa que yo tendría que aprender nuevamente otras herramientas de edición sé que no suelen variar mucho pero en este momento no tengo tiempo ni ganas de aprender otras herramientas de edición y además yo utilizo en mi día a día esta herramienta para trabajar también entonces evidentemente voy a utilizar esa y en relación a mi lista de deseos de herramientas nuevas me gustaría tener creo que la grabadora porque ya utilizar el teléfono para grabar el audio en este momento es un poco incómodo así que me gustaría tener la grabadora y el disparador automático que facilitaría mucho en estos momentos para grabar y quizás un trípode porque el que tengo es uno pequeño es un mini y me gustaría uno ya más profesional porque también lo necesito para hacer otras cosas más personales y básicamente eso pregunta número 4 guionizas tu contenido a veces depende del tipo de contenido que yo estoy preparando para el canal por ejemplo si son vídeos de historia o cultura esos vídeos están 100% guionizados uno porque yo hablo de temas que no son temas que yo aborda a partir de lo que yo pienso cree o ideas al aire sino que yo hago una investigación previa y además cito fuentes yo por lo general en esos vídeos yo les recomiendo fuentes libros que son los que yo utilizo para hacer mi investigación y después compartir con ustedes el tema puntual del cual estoy tratando y es por eso que yo prefiero guionizarlos para no cometer ningún error y también porque a veces hay que mencionar lugares nombres fecha y ese tipo de cosas que a veces yo que soy un poco dispersa se confunden o se me olvidan entonces prefiero guionizarlos ahora como es un tema más serio y riguroso y los vídeos de reseñas o recomendaciones literarias esos yo al principio si los guionizaba eso porque me da un poco de vergüenza cometer algún error entonces yo prefería guionizarlo porque me sentía más segura y además porque cuando uno también es un poco más introvertido y ansioso como es mi caso creo que hablar frente a la cámara también a uno le cuesta un poco más entonces yo prefería también guionizarlo porque también me sentía más segura en ese sentido pero eso fue al inicio ya no lo hago ahora ya simplemente lo que hago es hacer un punteo de los temas más relevantes si es una reseña o de las recomendaciones literarias cosas como importante de cada libro en caso de que se me olvide algo entonces simplemente miro lo que anoté si lo olvide lo menciono y eso sería pregunta número 5 cómo hacen las miniaturas a veces tomo una foto con mi cámara reflect y después las edito en photoshop o en otras ocasiones adobe premiere te da la opción de tomar una captura de fotograma y tomo ese fotograma y lo llevo a photoshop y lo editó y eso sería todo no hay una mayor producción detrás de esas miniaturas trato de que quede todo bien diseñado coherente con la gráfica del canal y hay algunas ocasiones en donde prefiero que sacar una foto los libros de los cuales voy a hablar en el vídeo porque la verdad es que a mí no me gusta mucho aparecer en esas fotos pero a veces sí aparezco porque a veces he leído que dice que youtube privilegia las miniaturas donde aparece la persona o algo así y que ayuda a posicionar el vídeo no sé si eso sea verdad para ser honesta pero muchas veces prefiero simplemente poner la foto de los libros de los cuales voy a hablar y sería pregunta número 6 que es imprescindible para crear contenido creo que para crear contenido en youtube es muy importante que tengas claro acerca de qué quieres hablar y para eso deberías preguntarte qué cosas te gustan y a partir de ahí quizás comenzar a crear un proyecto y ver de qué puedes hablar en youtube por ejemplo si te gusta el tema de las manualidades o te gusta el tema de hablar de la cocina te gustan no sé el mundo tuerca por ejemplo los vehículos las motos a partir de ahí puedes comenzar a tener una idea y decir bueno me gusta este tema voy a hablar de eso y después definir el público al cual quieres dirigir ese contenido que es muy importante porque no es lo mismo crear contenido por ejemplo manualidades para un público adulto que para niños o para adolescentes cambia bastante lo mismo cuando quieres hablar de libros no es lo mismo cuando hablas o diriges tu contenido a un público que va entre 18 a 25 años o de 25 a 30 incluso de 30 en adelante ya hay una gran diferencia con ese segmento que va de 18 a 25 años porque tienen diferentes gustos o intereses entonces eso es muy importante también definir la edad de ese público al cual tú te quieres dirigir y una vez que defines el tema y tu público simplemente tienes que tener las ganas de grabar grabar que y la constancia de su vídeo que es algo que a mí a veces me falta pero principalmente eso y en cuanto a herramientas para grabar por ejemplo no es necesario que tengas una cámara réflex como la que tengo yo porque yo la utilizo también para mi trabajo pero conozco gente que graba vídeos y sube contenido a youtube con su teléfono celular por ejemplo hoy en día los teléfonos celulares son o tienen unas cámaras que son comparadas como eran hace de años atrás de una excelente calidad así que perfectamente puedes comenzar así con tu teléfono y si más adelante ves que te gusta el tema de subir vídeos a youtube ahí ya puedes considerar comprar una cámara más profesional pero para comenzar no es necesario gastar tanto dinero pregunta número 7 creas contenido en otras redes sociales que contenido si he creado contenido para otras redes sociales que no tienen relación con el mundo de los libros por ejemplo trabajé durante un tiempo para una revista 100% digital dedicada al mundo audio y para ello yo creaba piezas gráficas que se subían principalmente en facebook ya que era la red social que más utilizamos en ese tiempo más que instagram instagram se posicionó tiempo después y que además el público objetivo de esa revista consumía más facebook e instagram en ese tiempo ahora puede haber cambiado porque todo esto es dinámico y por eso yo les mencioné anteriormente que era muy importante que pusieran atención al público objetivo al cual se iba a dirigir su contenido porque eso también influye en el tipo de red social en la cual deben difundir su contenido y también he trabajado para clientes muy distintos por ejemplo el mundo tuerca he trabajado para clientes relacionados con automobiles camiones talleres y esas cosas el mundo tuerca para mí no es tan ajeno es bastante cercano a mí se podría decir que yo me crié prácticamente no estaría el mecánico soy muy cercana a ese mundo entonces trabajar con ese tipo de cliente para mí no supone ningún tipo de problema y fue bastante normal lo pasé bastante bien de hecho durante un tiempo yo estuve a cargo de una fanpage bueno cuando uno se dedica al mundo de diseño tienes esa oportunidad o gracia de trabajar con clientes que son muy variados pregunta número 8 qué otro tipo de contenido te gustaría hacer si el tiempo fuese ilimitado bueno quizás algunos no lo saben pero a mí me encantan las motos son muy fanativa de las motos desde muy pequeña que siempre me gustaron y de hecho siempre quise tener una y me compré una finalmente también he viajado a otros lugares a españa valencia a ver la final de un campeonato de motociclismo así que ya se pueden imaginar que ese sería un tema que a mí me encantaría hablar en youtube y en algún momento sí pensé en tener un canal dedicado 100% al mundo de las motos sin embargo el único pero que tiene es que requiere mayor estudio ya que a mí me gustaría hablar de las motos pero también de la mecánica de las motos entonces ahí tendría que entrar a estudiar y a dedicarme más tiempo a ese tema y obviamente eso en este momento es difícil pero si el tiempo fuese ilimitado obviamente lo haría así que ya saben en una de esas nunca se sabe a lo mejor por ahí me baja el bichito de abrir otro canal con otros temas y ya se bueno en realidad conmigo nunca se sabe así que todo puede ser pregunta número 9 recomiendo un vídeo que hiciste hace tiempo la verdad es que no tengo muchos vídeos en el canal y la verdad no me gustan tampoco mucho los primeros vídeos que hice un tema de autocrítica pero creo que les recomiendo los vídeos de cultura e historia les tengo una lista de reproducción se las voy a dejar acá abajo en la caja de información para que os vayan a ver pregunta número 10 y final a quién nominas bueno la verdad es que esto es una invitación abierta a cualquier persona a cualquier youtuber que esté viendo este vídeo y que quiera hacer este booktap del creador de contenido está invitado a hacerlo no hay ningún problema solamente nombrar donde en el canal en cual vio ese booktap y eso sería todo eso fue todo por el día de hoy espero que hayan disfrutado este vídeo algo diferente en el canal la verdad es que yo lo pasé bastante bien grabando este booktap así que espero más adelante traer más vídeos de este tipo de vez en cuando que también es una buena oportunidad para conocerlos un poco más así que los dejo invitados para un próximo vídeo como siempre puedes dejarme en los comentarios que te pareció o seguirme en mis redes sociales nos vemos chao